Hoy os quería traer el test del hombre viejo y es un test que mide el equilibrio ¿Cómo tienes tu equilibrio? Y el equilibrio es fundamental según nos vamos haciendo mayores porque las personas mayores cuando no tienen mucho equilibrio al final se caen y se pueden partir algo aunque también está relacionado con cómo están sus huesos y sus músculos de fuertes pero vamos con el equilibrio y con este test es muy sencillo simplemente consiste en estar en una pierna y estar aguantando durante 20 segundos te recomiendo que lo hagas en un sitio donde estés seguro no como este que estoy ahora en una ladera y en medio de la naturaleza hazlo en un sitio donde te puedas apoyar o bien en una mesa, en una silla, en una pared o algo y que no te vayas a caer es estar 20 segundos con los ojos cerrados luego te voy a contar cuáles son los tres sistemas que utiliza el cuerpo para mantener el equilibrio pero vamos con el test rápidamente y empezamos el test hay que tener las manos cerca del cuerpo porque si las abrimos pues bueno, estamos haciendo un poco de trampa que es lo que hacemos los corredores de montaña cuando vamos corriendo por la montaña abrimos las manos para mantener el equilibrio vale, pues ahora acaba de sonar y entonces, ¿cómo es mi equilibrio? pues si he conseguido estar esos 20 segundos sin tocar o apoyarme en nada quiere decir que mi equilibrio es bueno si he tenido que tocar una o dos veces ya sea el pie o con la mano pues no está mal mi equilibrio pero todavía lo tienes que seguir trabajando con un poco de trabajo y haciendo este test cada día seguro que vas a tener un muy buen equilibrio y si has tenido que tocar tres o más veces algún elemento para mantener el equilibrio es algo que deberías trabajar seriamente y por supuesto hay que hacerlo con la otra pierna vamos a hacerlo también con la otra pierna cierro los ojos levanto la pierna las manos cerca del cuerpo y como soy diestro pues con la pierna derecha tengo más fuerza y me debería resultar un poco más fácil este test os recomiendo que lo hagáis en casa en una superficie plana y descalzos y 20 segundos pues bueno de momento mi equilibrio es bastante bueno también porque lo trabajo con muchas actividades entre ellas correr por la montaña practica este test cada día y verás como tu equilibrio va a mejorar ahora te voy a contar cuáles son los tres sistemas que utiliza el cuerpo para mantener el equilibrio y son muy sencillos uno como habrás visto en este test es los ojos los ojos nos ayudan a según nos vemos pues ver en dónde están nuestras partes del cuerpo y así pues somos capaces de mantener el equilibrio el otro es el oído interno que ahí se conecta y nos manda señales de cómo está nuestro cuerpo y en relación con las otras partes del contexto que nos rodea y el tercero son los receptores que tenemos en las articulaciones en los tendones, en los músculos y esos nos indican también le manda señales al cerebro de cómo está nuestra posición en el espacio y nos ayudan a mantener el equilibrio pues con este test hemos quitado uno de ellos la vista y eso hace que sea más difícil pues prácticalo todos los días espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes voy a seguir disfrutando de este paisaje aquí ya anocheciendo en los llanos del hospital de Benasque un saludo hasta luego